Nosotros dentro del programa que tenemos en el estado de revisión de amequiladoras aquí en Nuevo Laredo, tenemos aproximadamente un padrón de 40 empresas en las que se les realiza inspección en materia de residuos peligrosos. Llevamos ahorita aproximadamente 6 empresas a las que se realizó inspección y únicamente hemos detectado incidencias de carácter administrativo, o sea, documentación que les hace falta para cumplir de acuerdo a la normatividad ambiental. Están en procedimiento administrativo, todavía no, obviamente si tienen plazo para cumplir con esas irregularidades, en caso contrario, pues serían sancionados. ¿Cuál es el tipo de sanciones que más se van a hacer? En este caso, como son de carácter administrativo, únicamente serían amonestación, una amonestación y invitarlos al cumplimiento de la normatividad ambiental. Ellos están obligados a tener un almacén temporal para almacenar sus residuos peligrosos debidamente identificados y a veces les faltan letreros, les faltan algunas canaletas o su capacidad de instalación es menor a la que generan. Este tipo de detalles son los que se han encontrado a la fecha.